y siento que todos disfrutan menos yo pero por eso no su fruto es como cuando uno va a la iglesia evangélica y como que todos te lo dicen así como con pena como con tristeza como todos menos yo no es que yo estoy hoy día vengo malogrado porque a twitter carreteando ayer yo te vi unas historias que habían subido tomando mucho helado se nos puso la lengua traposa y lo que pasa es que se le cogieron el cerebro la vieja no compramos no compramos una casa estábamos con la lengua congelada pero en cámara porque hay gente oye él me ayer si me di con la cachiporra te diste con la cachiporra con la cachiporra de pisco estaba tomando pisco además yo no tomo piscola una piscola pregunté cuál es el pisco más bueno cuál es el que le dijo no me encanta porque la vieja ahora pregunta cuál es el mejor pisco que puede haber el pisco menos cañero porque y le dieron pero te dieron uno que te gusta el pisco qué bueno a mí también yo pensé que me iba a decir que lo chuspara llamé a una amiga muy piscolero y le dije cuál es el pisco que ha de las tortas podcast sí la pame que más borracha pero es que buena para el pisco ella curiosamente curiosamente la pama es buena para el pisco yo tengo como tres botellas de pisco a medio tomar en mi casa que son de la pabela y le pregunté cuál es el pisco menos cañero y me dijo tal de uno de tapita blanca ya si lo casi como un doble destilado no se quedaba así pues figuraba en la botellería como hola me recomendaron un pisco de tapita blanca lleva encima es como piscolira yo quiere piscolira yo figuraba como una persona que nunca en su vida había tomado es que no soy uno yo no tomo un brand de navidad es un coñac eso puede que yo te tome pero yo figura como una persona que nunca había tomado pidiendo un pisco que no conocía yo estoy como la mamita grande pero bueno todos disfrutan menos yo weón haciendo pero por qué no disfruta yo lo hablé con la peluquera que te dijo yo pasé por esta unidad en la unidad del disfrute pero es que no es como bueno en fin primero que planteárselo yo siento que los demás todos disfruten ya dice algo claro porque tú sientes que estoy muy centrado en el disfrute de los demás y no en el mío entonces todos disfrutan menos yo pero claro pero quiero pensar como cuando sientes que deberías disfrutar y no está disfrutando a qué me refería cuando le dije esto a la peluquera a que al trabajo pero está ahí está el pico entonces si crees que todos disfrutan su trabajo no me refiero a eso vamos a hacer en esto a ver este es tu trabajo te consideres que esto que tú haces un trabajo aquí si parte mi trabajo la pala y yo les dije mi papá cuando salí del colegio me dijo tú pico y pala le agarré alergia la pura pala porque el trabajo cuando no tiene este tipo de trabajos que tienen muchas oportunidades para poder disfrutarse este trabajo igual como que siento que hay gente que lo disfruta mucho está equivocada tenía algo aquí está equivocada porque no no la gente que hace lo que hacemos nosotros no lo disfruta tanto yo el otro día fui a donde a un local de comedia ya el otro día hace un año y medio ya un año y medio fui local de comedia a hacer un numerito de cinco minutos en el que tú también fuiste a hace un año exacto un año y esa gente cuando entré al camerín estaban todos tirando lata y la web parecía paso de curso unos falsos quiero decir a la gente que la pasan bien no la pasan también palomazala que la pasa bien no la paloma no la pasa el otro el alto yo yo que la pasa bien no lo conozco el persona que la pasan bien y yo sufriendo yo veo que la gente yo veo la huilo que la pasa bien yo soy buena yo tengo esa sensación de que todos disfruten y que yo me he inventado que mi trabajo es peor de lo que es para sufrirlo porque si no lo sufro no es trabajo ya mira yo creo que la gente no lo disfruta tanto como tú crees que lo disfrutaba como como quiere hacerle ver al mundo que lo disfruta por ejemplo porque yo siento que es la mentira de las redes sociales dice la mentira de la comedia diría yo porque tú estás hablando de la gente que hace comedia en general ahora las nombra puros comediantes que hacen cosas parecidas porque por ejemplo el alto yo yo igual hace programas que la pasa bien si es así la pasa bien no está por ahí nomás a la pala a la pala ya dejen a la felica viene porque después al andan inventando a la pobres y después no encuentro a donde era te quiero felica viene me cae bien el que no me cae bien es otro influyente me debe un almuerzo me dijo la culia todavía no igual que mira la gente que me debe almuerzo también me debe el almuerzo y pero claro es que muy cercano pero influencer y comediantes ya pero veo que la gente la pasa bien y yo siento que yo no la paso bien en mi vida ya pero yo quiero derribar esa hueá porque de verdad no lo pasamos así no no la pasas bien o sea yo lo paso bien en un momento porque se ve que tú disfrutas que tú vas a valdivia te vuelves loca con la otra suma sacerdota con la otra no sé quién y la pasas pero del rimbombante y el millón de amigos robert llegaba y el abuelo roberto carlo un millón de hijos eso es lo que la gente vio pero yo estaba en modo terminar ahí pues entonces no lo estaba pasando también pero no podía decirlo porque no podía como cómo le va a ser el mundo o la mentira la red social porque yo te veía con la suma sacerdote no pero es igual yo estaba pasando el mando y y andaba con el biógrafo humilde y con la amiga del biógrafo humilde y con la lunilove y nos encontramos allá bueno la cosa es que todo lo que hacemos un grupo bien en chete mío sí armaba un grupo chete y como a chete y fuimos todos de paseo cuando veía esa historia que me gritaba de odio de ira porque se puede que la pasan bien huevona y yo aquí en la casa acostada endeudada porque me cambié de casa y hoy todas felices que te cuento la millonada que me gastaron en cambio de casa que hay costado a ver compré lavadora secadora y al no 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 voy a sacar toda mi ropa porque la ropa se encoge ya así sí pero no tenéis que secar el secado tan fuerte pues se hace cae y suavecito no se coge no sólo todavía bien la cosa es que me tiene las toallas ya me trata de poner un que se tiene encima encima la patita empanada donde tiene perro y yo con la atrás y la pata en el empeine alto bueno parece presecazuela toda la ropa y en eso me ha gastado la plata me compré una cama pero no se compró dos camas pero me la devolvieron me la devolvieron me la devolvieron me la devolvieron porque me compré un colchón ella me dijo espérate me compré dos camas no quería una cama nueva y yo le dije pero amiga como compraste dos camas no es que tenía dos en el carrito y las compré yo como no te da cuenta la diferencia a la gente le pasa sí pero como te da cuenta la diferencia de entre dos camas igual el trabajo no más para mí la paso mal me rompe parto el lomo alergia a la pala te devolvieron la plata de una cama al alergia a la pala pues si tuviera tanto alergia la pala no estaría tan divina mi amor bueno él para el pico y la pala no necesito otra persona para pelear yo te peleo solo y me despeleo ser que está bueno se haya encontrado si misma va a pelear con ella porque puro peleaba conmigo antes ahora ya no porque nos vemos menos porque nos vemos menos es porque esto mira maricón no te fuiste a vivir con tu marido ex marido y terminaste y terminaste porque ya no se soportaba es natural a quien vaya a soportar todo el día y nosotras grabamos podcast junta estábamos todo el día estábamos todo el día junta íbamos a hacer show los fines de semana fuera de santiago todos los fines de semana como ya pues juega también como yo creo que te veía masca mi pololo ya y el asunto es que de verdad y para avanzar un poco en el tema siento que cuánto rato llevamos hablando lo hablé con mi psicóloga y hay una ligazón entre el sufrir el trabajo que yo lo hago como necesaria ya y yo quiero pasar la vida y esa necesidad de que el trabajo sea un sufrimiento y aunque no lo sea sí y le pongo y yo creo que es culpa es culpa de permitir el goce es miedo al disfrute creo que tengo un trabajo que da un montón de oportunidades para tener momentos de disfrute ajá y siento que yo mismo me otorgo me gustaría ser la gente quizá no lo sabe tanto pero yo en el fondo soy un poco amargada la gente quizá no lo sabe tanto cómo no van a saber se sabe bueno así que hay cinco temporadas siendo pero la margosa más amarga de la vida ay pero según yo yo venía aquí ay que en un convite vengo entretenido aquí te lo traigo Peter y fuera de cámara me apago como Don Francisco viste como Don Francisco cuando no lo está enfocando en la cámara está así ya da la bienvenida a esta wea de la costa Simón de la costa pero que tenía que ver Simón de la costa con los Cruyffers Simón de la costa yo lo he visto así lo he visto así no el Simón de la costa ahora no tiene tiempo para la gente ay yo lo adoro el Simón de la costa le mando un beso y así vamos a partir este nuevo capítulo de tu podcast con un beso al mar me acompaña el sol de la huerta la reina de la chacra la emperatriz de la sequía el sultán del potrero conocida en todas las redes como me acompaña mi hermanísima y aquí llega la María Fernández también conocida como Simón Chao del mundo del Instagram y este es tu podcast favorito mi vida mi amor que se llama Weonaki Crazy ya pero que mierda es lo que pasa con la culpa como ya entiendo que tú veis que las otras personas disfrutan y la wea y no sé qué que yo creo que es más que nada un constructo mental que uno tiene de que las otras personas lo pasan mejor haciendo lo que hacen que uno mismo a mí me pasa que yo veo a otros comediantes y digo así como oh lo pasan súper bien y de repente cuando converso con ellos ¿tú te rías en tu vida diaria? yo en mi vida diaria hoy sabéis qué debo decir que desde que yo dejé de vivir con la tía chiqui mi nivel de cantidad de risas al día disminuyó caleta y es que antes tenía un nivel de mucha risa ¿te reías de la pobre cabra? no, 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 nos reíamos mucho siempre cuando estábamos juntos nos reíamos un cantidad entonces la extraño caleta pero es porque con ella siempre con ella nomás ¿cachai? no es como que porque otra persona todos son distintos pero con ella me río mucho entonces claro, desde que se fue la tía chiqui de mi vida como vida diaria de amigos ¿cachai? como de pareja que teníamos nosotros ¿y con tu pareja te rías? sí, sí me río o sea, cuando tenía pareja porque ya francamente no tengo pareja en este momento qué rabia y claro, sí, pues sí, nos reímos pero nos reíamos yo pensaba que la pasaba bien yo quiero transparentar algo yo estoy teniendo una complejidad de decir si nos reíamos o nos reíamos porque ya, ya, pasa algo pero todavía te puedes reír con él sí, porque todavía cuando sale este capítulo yo creo que ya él ya se fue de mi casa porque todavía no se ha ido entonces por eso yo digo todavía nos reímos de hecho, tengo culpa estaba hablando de la culpa, mira tengo culpa porque el otro día ponte tú fuimos a ver una película y fuimos juntos porque vivimos juntos todavía y es buena onda entre los dos como en la convivencia y yo te vieron una Marta, te vio ¿por qué me importa si yo salgo con él todavía a ver películas? ¿y eso? ¿y ustedes han hablado al respecto de si eso está bien? ¿de quién? ¿para ustedes? mi mamá me dio permiso ¿y él? ¿también? ¿te dio permiso? sí, también me dio permiso ¿se dio, se dio, se dio, se dio ¿te dio permiso? no, así, nosotros hemos conversado caletas pero claro, al tiro el parámetro está bien como meterle mucho chotado a la wea así y ir a ver una película no más sí, como que weón a filo, nos estábamos así como que ya ¿qué? nos estábamos culiando la película como para que se vengan a meter como en mi vida como sexual y afectiva como que yo le hubiese dado permiso para esa wea como que si yo hablara la de eso de aquí? sí, pues no, además además que si tuvierais sexo con él o empezara ahí como a confundir las cosas podría ser un motivo más como de culpa pero si iba a ir a ver una película sí, aparte que convencamos que quien, que lance la primera piedra la concha de su madre que ha terminado y no se ha pegado un remember con el wea ¿te pegaste un remember? pero todo bajo nuestra muy consciente como ha sido muy conversado muy adulto ¿y te dio culpa? no, no me dio culpa el remember con él lo que me dio culpa fue como como haber publicado que estaba recién terminada y como haber andado con él pero en realidad me dio culpa porque, no sé la gente me hizo sentir culpable pero no me debería ser culpable yo ¿cachai? yo no me siento culpable o sea, yo no quiero no soy quien para venir a imponerte mi moralidad no, porque tenemos todas las cosas conversadas ya sabemos cuáles son nuestros límites nuestros espacios ¿cuál fue la conversación al respecto? la conversación al respecto fue como este acercamiento que hemos tenido es por mantener bien también este tiempo que estamos viviendo juntos como en la casa ¿cachai? un idilio claro como, no sé qué es un idilio pero sí fue un veranito San Juan una calidad de la vida claro, como hagamos como soportable este momento hasta que llegue el momento así que te meto la corneta claro miéntala weá para hacerlo soportable sí, aparte que a mí me han llegado unos poppers nuevos para probar entonces hemos probado unos poppers nuevos de qué sabor hemos probado porque hemos probado cinco distintos ya ahí está pero de catadores de poppers sí, estamos catadores de poppers el popperazo y todo bueno, pero más allá de eso y de todo como que tampoco sabemos que algo que no es como que andemos culiando por la vida tampoco porque, bueno yo sí lo he dicho aquí alguna vez en este podcast y probablemente lo voy a volver a repetir pero no hay como culiar llorando weona no hay como culiar llorando gente, yo sé que si usted ha culiado llorando se ha metido en esa droga yo sé que usted sabe de lo que estoy hablando y me va a entender pero bueno una también yo culiar llorando pero sí es que me desagrada la imagen ¿por qué? porque la encuentro tan dramática weona no, pero es que tampoco o sexo llanto no, pero es que me desagrada la imagen la encuentro bueno es una lagrimita nomás tampoco para qué vaya a mirar al otro si tenés que llorar para ti te lagrimea así ahí está así mira así no quiero estar andate hueón una puta que estoy y anda hueón pero hueón y ahí te lagrimea en ese momento te lagrimea a mí me ha lagrimeado pero nunca he llorado oye pero yo creo que a mí me inculcaron que el trabajo tenía que ser como sufrío y que la vida tenía que ser sufrida en general yo creo que nuestra generación como generación de mediados de los 80 y de los 90 como que todos tenemos esa hueada y que hay que sufrir y que no puede ser fácil el trabajo ni disfrutable como que estaba este palabreo que era puta que la pasan bien hueón si tú de que la pasáis bien en tu trabajo tiene los controles a mí me han dicho me dicen como te ha ido bien te ha ido bien te ha ido bien pero eso es otra cosa que te ha ido bien a ver que te estoy forrando ropa de diseñador lentes coloridos con tinte la joya miren de qué es el cordón de plata de platino porque también esa hueá por ejemplo esta hueá estarte hueando como hay te ha ido bien pero como avergonzarte de tu éxito ya si cachai como gente que te quiere hacer ver el éxito como algo medio algo malo a mí el otro día alguien me dijo te ha ido bien te ha ido bien te ha ido bien te ha ido bien te sientes como que quedaron para el pico y me dijeron yo así como que querís que traiga que me ha ido mal para que yo me sienta culpable por la hueá no me sientes excitante mira sabes que no me siento tan excitante el sultán el sultán que ladraba cuando estaban culiendo a la a la no traigáis de vuelta tanto de eso porque ha llegado la ha llegado al oído de la preguntaba que en chucha soy yo que ando hablando weas de ella entonces ya no digamos más el nombre perdón no vamos a decir más su nombre el asunto es que si te sentís exitoso te hace sentir mal por aquello sí o sea me siento exitoso porque weana tengo estoy trabajando básicamente me está yendo bien sí es verdad me está yendo bien pero porque me he sacado la mierda para que me vaya bien por niña también por eso y la justificación después tranquilo está todo bien no es algo malo hay otras cosas que también son disfrutes y vienen siempre con culpa por ejemplo para mí otro placer con mucha culpa es comer ya yo creo que yo además tengo un problemilla y que no voy a abordarlo acá pero porque ya te han afunado demasiado amiga cuando hablás de esas cosas la gente un comentario porque le hemos tirado como tres veces yo me río más encima y la gente me echa la culpa me han dicho ah te andas riendo de la wea también me dijeron y yo así como ay pero como a mí no me interesa que se hagan problemas tola porque es un problema honesto yo soy una simple empleada mi mamá era una simple empleada el otro día me acordé de otra cosa de mi mamá como simple empleada mi mamá salí a atender soy una simple empleada ¿cuál es su nombre? no sé Mari Carmen ya ah pero usted no es la señora Verónica no Mari Carmen una simple empleada ya y a qué hora podemos encontrar a la señora Verónica y mi mamá tenía otra frase que era típica disculpe pero no le puedo dar esa información ¿cualquier cosa que le pregunto? ¿no le puedo dar esa información? ¿cualquier cosa que me quiera llegar a la señora no le puedo dar esa información? ¿cómo no le puedo dar esa información? es mi jefa a ver que me puede respedir ¿y de qué color tiene el perro? no le puedo dar esa información todo no puedo dar esa información la vieja no sabe si era la trabajadora de casa particular o de la silla la vieja era un main in black yo pero main in black 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 pero tengo que que le te problemas con el tema por ejemplo también del disfrute del comer y y la culpa yo como mucho con culpa la culpa es la vergüenza introyectada que de gente ¿me puede explicar? la vergüenza son cosas que otros dicen no pero que introyectada hueona me encanta que no sabe explicar la hueá que dijo introyectada es proyectada hacia adentro ay 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 pero existe esa hueá no sabía que existía esa palabra no tengo teléfono bueno estoy yo adentro introyectada hay un teléfono nuevo y quiere andar a buscarle ¿qué quieres que te mande un cabify para buscarle? no huevo podrías mandarme un cabify podría mandarte un cabify porque tengo código de descuento a ver no todos tienen código de descuento con el código crazy 10 viajes por usuario nuevo de dos lucas con tope de total 20 mil de descuento son dos lucas por viaje total 20 mil de descuento y además no solo eso ¿qué? porque cabify a ti si a ti te lleva a ver a red hot chili pepper ¿qué? chili and pepper chili and pepper que es un tipo de chorrillana como una pajarita claro una pajarita y a ti te va a llevar con un te va a llevarte el 19 así que podéis participar por entradas dobles para el 21 de noviembre en movistar arena ¿cómo se participa? entre el instagram de cabify y en historias destacadas hay una una historia que es cabify music entre ahí hay un link y participa y listo te lleva a ti y a un acompañante pero a mí no me lleva ya sabe ya yo quiero ir a ver a los red hot chili pepper yo también quiero ir a ver a los red hot chili pepper le aviso yo también le aviso yo no quiero ir sola y mi compañante no es la maría fernando y la maría fernando no soy yo siempre piensan que la compañía siempre piensan lo mismo gente que nos está mirando no siempre cabify nos gustaría ir por favor sí nosotros podamos decir en el mismo mismísimo lugar de red hot chili pepper mejor cabify hashtag mejor cabify ya lo sabes sabís que lo otro que quizá experimentó mucha culpa ok a la hora de amar en el sexo no sé si tú ay quieres vulgar es que me vas a decir a la hora de amar quieres vulgar a la hora de amar a la hora de amar me gusta ser amada y ser mamá sin tapujos ya pero espérate no quiero que nada se interponga entre nosotros y tú sabes que con eso me refiero al preservativo no quiero que nada no la gente esa frase que nada se interponga en nuestro amor es de la gente que le gusta hacerlo a pelo no sabía no tenía idea estoy inventándolo que nada se interponga en nuestro amor porque a pelo amar amar nunca es con si un hombre a lo mejor se pone un preservativo para tener sexo contigo te está diciendo sucio no está diciendo como persona y mujer chilena que soy esta vuelta buscando que será de alguna manera la concha de su madre pero está buscando un hombre estar en el ojo del huracán se pone un preservativo su nombre heterosí porque yo te voy a amar si yo te voy a amar no te voy a amar con guantes pues hueona si te voy a querer decir no te voy a querer decir no me voy a poner guantes para quericiarte esa hueona es amor no porque si no sería el lesbianismo con guantes esta es una interpretación de el Castro de la Barra como se llama ese caballero que parecía Pompín el viejo que decía que no se puede que no el preservativo los muy católicos dicen que el preservativo no no porque si voy porque no voy a estar amando a cualquiera y si voy a amar a alguien no lo vas a amar con guantes así que ya sabes bajo la mirada de Luis Silva pero si Luis Silva no tiene no no ¿verdad? además tiene los psicodiondo dijiste tú sí entonces mira uno no es porque no quiera culiar es porque tiene los psicodiondo pero yo lo único que voy a decir es que si a mí un hombre llega a ponerse un plástico entre él y yo y no es contacto de piel con piel me paro y me voy ¿tú ahora estás culiando sin condón? no yo estoy con el método de Luis Silva últimamente estoy mucho más con el método de Luis Silva no pero esto es toda una interpretación de Jorge Castro de la barra Jorge Castro de la barra ya ¿por qué llegamos a esto? quiero entender ¿por qué estamos hablando de esto? siento culpa a la hora de amar ya ¿y por qué sientes culpa a la hora de amar? ¿qué es lo que te pasa? ya pero déjate de hacerme con las cejas así que no entiendo yo me hace ¿me da la hora de amar? se te fue el botox amiga porque puedes moverla si oye no me diga ahí yo te cuenta que una vez estaba culiando con el ex y que yo me había puesto recién botox y que yo estaba así y el hombre como que me miró así como de repente con cara de susto y me dice como ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? yo así como no me pasa nada así como pero bueno ¿te gusta? ¿no te gusta? ¿qué te pasa? yo así como obvio está muy rico no sé qué y como estaba asustado porque tenía botox entonces no se movía la cara me encanta con una voz ¿no? porque tenía que contarle lo que ya sintiendo con 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 sus títulos descriptivos con oye ¿sabéis que descubrí que cuando yo puedo mantener intimidad ¿ya? ¿cuándo? cuando estoy con un poquito de trago ¿ya? eso es bueno porque hay gente que no puede cuando un poco trago como que se le se le baja bueno si yo la digo que la tengo pero ya prácticamente un ornamento si tú estás lamiendo ¿soy pasiva? está bien pues pero ¿tú eres pasiva? no no yo soy ¿sabéis que después de tanto culiar? pasivamente me doy cuenta que soy activo versátil a mí a veces me gusta emprestarlo pero no siempre y como que me gusta más la actividad a mí aparte me alata ser pasivo porque como que a veces te da muy fuerte te desconfigura la impresora bueno no pero es que fuera imprimiendo error después claro te desconfigura el wifi te conectan y es que te residencia pero me da cuenta que me desinivo un poco tengo problemas de inhibición a la hora de mal ya pero eso tiene que ver con que con que te da paja mostrarte ya pero tu pareja te dice algo sobre tu cuerpo me dice que tengo una bonita figura ya ¿qué figura le pregunto yo una redondela una redondela que antiguo es como del colegio pero yo me tomo un traguito y ando bien de hecho me pasó hace no tanto tiempo que llegué a fogosta ya salí con amistades me encanta que digas salí con amistades afuera del y llego afuera de la casa y marco el teléfono hola espera ¿de qué compañía es tu teléfono? entel por favor por supuesto porque en el tel recuerden chicas que ustedes pueden pero absolutamente tener todo a su disposición y se puede pasar la misma película que se está pasando en la María Fernando obteniendo aplicaciones como Netflix Amazon Prime Spotify Premium y las puede pagar en su cuenta no necesitas la tarjeta no necesitas la tarjeta tenés que solamente agregarla a tu cuenta e incluso hay algunas de esas aplicaciones para que usted vaya a visitar la página www.cl y revise porque hay unas que tienen un mes gratis de prueba a cuando usted y yo que estaba viendo el UCB no pues niña yo estaba viendo el UCB Jorge Castro Navarro te estoy perdiendo que rabia me encanta tengo un mes gratis Amazon Prime Amazon Prime Apple TV Netflix Spotify Premium de un todo entre otros así que para que vaya a revisar es que entel es que entel contigo en todas así que ya partió a revisar nomás y ahí se pasa las películas que se pasa esta huevona y yo estaba lo llamé por teléfono y le dije está ahí despiertito despiertito ah pero de verdad que ahora viven cerca que ya hay pues iba llegando a tu casa y le hablaste cuando ya me encanta porque es como que sabes que me gusta esa parte porque como como uno se pone así como me acochino una gacha y como que le entra la maldad cuando está dos cuadras dentro de la casa y dice ay que pasa fue anoche bueno fue anoche que me den no hay el frasco ya y me da vergüenza igual ahora admitirlo porque fui a su casa le dije como está ahí despierto ah por eso hoy día dijiste que llegaste a tu casa porque yo el último que vi que estaba ahí tomando en tu casa entonces después te fuiste a la otra casa lo entendí todo me encanta ya una llamada telefónica una cosita es bueno ponerse piquero a viva la chispa la llama como que hora fue eso está permitido además no fue con jugo fue todo muy hola disculpe don pretencioso podría don pretencioso porque no me ah me podría taconear para dentro y los recuerdos que tengo yo powerpoint pero que yo estaba de cine y viva pero como que hora fue esto como a las 3, 4 no no sé yo no sé de hora no sé de la noche a día pero fue tarde y me acuerdo de estar de cine y viva estaba así y ella se encontraló así y en eso y ella se imaginó así y encontraló con las persianas de fondo y un saxo y un saxo sonando de fondo y un sexo también y yo tuve una performance yo nunca había tenido una performance tan buena y de cine y viva como power button o cuando joven si sabéis que ay me acabo de dar cuenta de algo que cuando yo estuve en mi juventud y tenía cuello me era más desinhibida con el sexo quizás esto este mal que me echaron los maricotas de estudio nacional que me han hecho no sentirme cómodo dentro de mi propia piel para que no me digan para dejar contenta todas las las personas que puedan sentirse ofendidas con que digan que soy guatona pero que yo tengo mucho rollo con eso quizás tiene un poco que ver con eso que me he querido menos yo siento que puede ser así porque a mí me ha pasado al revés pues yo me he ido desinhibiendo en el sexo mientras más viejo me he puesto pero es porque también me he ido sintiendo más cómodo conmigo la época que estuve más flaco en mi vida fue la época en la que más sexo tuve diría yo ya entonces claro pues es que tengo que ver acabo de destapar algo que se va a terapia estos días porque yo si tuviera así de flaca como estuve en algún tiempo en mi época con menos sexo cuando tenía cuello y tenía esta cueva de aquí si me marcaba el hueso de la cadera calzoncillo si cuando tenía calzoncillo fue en mi época con lavadoras y con lavadoras yo no puse nada nada pero nada más encima ni siquiera tenía relación abierta en ese tiempo por último de última y me pasó que cuando desperté el otro día dije ay quien fue anoche Luis Allen Clayton no fui yo fue el otro Clayton Clayton ahora el Clary el Clary era el Clary que me tomé pero despierto y mi pareja estaba pero feliz exultante diría yo exultante ¿por qué? porque había porque después de mucho tiempo yo estaba arriba me da vergüenza a mí no me gusta hablar de mi sexualidad ya pero bueno estoy hablando de esto muchas tallas sexuales y hablo de el sexo pero yo no hablo de mí de como yo ya pero cuéntanos una vez que sea dale una papita a este podcast estamos en la quinta temporada ¿una qué? una araña ¿cuál es la araña? la araña poto pelado ¿cuál es esa? ¿le dice una araña poto pelado? no ¿cuál es esa? no es esa que le llaman como como las torres Eiffel esas cosas ¿cuál es la torre Eiffel? la torre de Pisa ¿este como la Díaz? le dice la portada de Antofagasta esa es más obvia esa es más clara busquen después cuál es la torre Eiffel y todo es una pose sexual ya mi cuenta mi idea que es como como cuando montai pero al revés tú mirando pa'l techo casi que y montai ¡ah! ay ya no quiero hablar de estas cosas no entiendo pero no entiendo la otra que hice fue la portada de Antofagasta y esa es como así esa sí le fue explicado ¿cómo es? a ver ya el asunto es como así el otro día no, pero no, depende cuanto es la pose de Ponte depende de otras cosas ¡qué juega! no, esta coña y el asunto es que ya sé como que tenéis que ponerte así y abrir la boca entonces ahí se ve claro y dísela por tanto me la imaginé poniéndose la linterna y se ve de un lado para otro tal cual la portada de Antofagasta y el otro día yo despierto y dije la mega performance que me pegué ¡ay cachao! cuando vaya un carrete y te cura ahí y eres el hueón más simpático del carrete y tenés como trece personas alrededor tuyo como riendo así como no, mi amor te puedo hay gente que me recuerda una vez fui a un matrimonio después fui a... en el matrimonio donde quemaste la vela sí sí me acuerdo ya pita y la gente ¡ay qué buena onda el Fernando! y tú te encuentras al día siguiente dos días después con esa gente y como ¡ah! este es el Willow porque el que era buena onda ¡ah! claro y tú tenés que responder a ser esa persona simpática y si no tenés ganto y además sobrio más encima y en la mañana pudorosa claro me cubría y y el preste como bien ¿cachai? y a mí me ha dado vergüenza pensar en mí pensar en mí en la noche anterior un poco y la guay estaba medio atrapada pero no fue tanto la trape cuando te despertás con esta enorme tonto recuerdo y miré ahí para el lado de la cama y veis que hay unas toallitas húmedas que no no están tan cuando la toallita húmeda ah ya entiendo está la cara de la guagua del empaque de toallitas húmedas las toallitas húmedas se tiran y no están del todo blancas ya me incomodé un poco me incomodé sí es que no quiero ser tan explícito pero la guagua se me saltó la guagua la guagua es que ya tipo ¿cómo es lo que pasa? pero mucha vergüenza y claro después filo además la persona esta es una guagua que nadie confiesa cuando tiene tímida pero tú estoy de tu lado de la cama y tenés tus propias toallitas húmedas amarillentas al lado de la cama y la otra persona de su lado también las tiene amarillentas sí porque claro se hizo un flamencaso y los dos se están haciendo los hueones respecto a sus propias toallitas húmedas que tenían al lado ah es que yo nunca me hago el hueón con eso por ejemplo no que así tiene una talla sí me cago en la risa oh no qué horror y una vez le dije ah me cagaste la cama nos lo vimos mucho y pues pues ya pasó era mentira como se asustó pero fue como ah jaja ah ya era mentira sí pero sí es verdad no pero si pasa es como ya es un accidente son para mí para mí yo no lo he no lo he pero es una planchita igual tú que has sido pasiva en tu vida a pesar de ese a mí me da vergüenza que me pase eso a pesar de que tú no tengas un cuerpo femenino como el mío tú has sido pasiva sí y te ha pasado que te hay pillado las toallitas humedas amarillentas puta no es que siempre me lo hago con el lavado weona pero al otro pero al otro punto sí me pasa si yo weona yo me he tenido que limpiar la wea pero es distinto que cuando estoy en una posición en la otra el asunto es que qué haces en ese momento con las toallitas amarillas botarlas pero no querés que se note tanto entonces lo que yo fui ya como aproveché que el prete se estaba vistiendo porque ah y vos dijiste fuiste modo ninja agarra claro que se fue se estaba vistiendo para ir a hacer desayuno y yo como que hago como que me voy a levantar también agarro las toallitas así como y yo no las muevo así y de repente siento como venía el prete miro me miro la mano ya y debajo de todas esas toallitas amarillas qué había no quiero que era el ordinario porque no quiero que no nos demonetizan pero había un un coliforme alguien surubio amiga pero meña porque era como de este por el lado ahora sí que me incomode era como cuando se caga el perro la misma claro cuando se caga la cajita de la arena del gato al lado pero envuelto en la toallita o estaba en el suelo no estaba en el suelo y la toalla encima como tapándola dije qué hice anoche porque esa hueá cómo va a haber caído ahí nadie se iba a dar cuenta dije me chollón que al lado la cajota y me saqué porque cómo iba a estar ahí ahora sí mi forma ahí tu culo ay no con la mano sucia tenía la forma de la venus hueona de la venus y me tapé la boca ay no mejor no porque lo lo pasé a llevar po qué hiciste qué concheto madre pero no te acuerdas cómo salió ese mojón en qué momento estaba ahí apareció en la mañana ella se dio ella estaba saliendo y lo tiró para el lado así como que le salió se le cayó claro y la hueá no se dio cuenta se le cayó como que estaba a presión y salió y ahí listo para allá lo tiró menos mal que lo tiraste para el lado tuyo y no para el lado del hombre hueona por eso yo tengo que que no me da vergüenza no mal que no piso su propia caca la pata pelada y con el siento que que rodó el agua para el lado cuando fui a recoger las toallitas como que lo empujé hacia mí ya rodó rodó hacia mí se tira así se tira hueona y que mierda no era así que mierda hago el prete se fue a hacer desayuno y tenía que pasar por ahí para el baño sí puta la hueá me iba a ver y el oro que iba a dejar yo lo primero que atino digo como ya voy a abrir la ventana para ventilar porque es necesario ventilar lo voy a tirar por la ventana ándate hueón pero como no se me conserque en ese edificio ese tipo de edificio como de cinco pisos querí tú sí a ver ya yo voy a ser honesto con esta hueá yo no estoy no estoy hueleando aquí es como cuando la te juro que de aquí para allá no se vea pero ahí yo vi a la Tania Escarla y le dice no 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 que no si no estoy hueleando pero yo ya hemos hablado mucho en este podcast la hueá la taquita ya y eso uno lo puede entender porque pasa pero si tú tuviste una noche pasión que no te acordás es como tener un cadáver al lado de la cama amigo que haces con el cuerpo del delito no podía llevarlo al baño porque me iba a ver no podía o sea me iba a dar vergüenza estar en situación me iba a dar vergüenza yo hubiese actuado de una manera distinta probablemente ¿qué hubieras hecho? ay honestamente ¿qué hubieras hecho? no, yo no hubiese bromeado ¡era de este porte, amiga! ya, yo no hubiese bromeado si era alguien ¡era grande! no, pero no, pero si me hubiese pasado eso a mí yo no hubiese bromeado y me hubiese asustado mucha vergüenza porque no es propio es impropio andarte cagando yo no sé capaz ahora que lo pienso capaz que no fuera ni ni el sur yo no me acuerdo pero voy a haber rodado del otro lado para mí lo que será de otro hombre ¿pero cómo va a dejarte guardado yo no me acuerdo lo que pasó ¿cuánta gente había en ese acusión? ¿te acordáis? y dije ya lo voy a sacar por la ventana ¿ya? ¿y tu idea era como tirarle y recogerlo después? tiene termopanel ¿no sabría? no, pues de esa hueá se reentera chucha y mi plan además era ¿qué voy a hacer con este surullo? ¿ya? dije la otra opción que tengo es llevarlo para el baño y mi plan era agarrarlo con las mismas toallitas porque ya dije ya la vara se movió la vara ya no es como ay hoy las toallitas de amarilla no, no importa había un surullo claro implicado que me vean las toallitas amarillas y lo de menos con la misma toallita amarilla lo agarré y me lo metí como abajo en la polera como en su ombliguito me tocaba la piel huevona ah ya pero huevona y puse pa'l baño iba a ir pa'l baño pero estaba estaba más o menos seco o estaba más o menos blando todavía porque con ¿cuánto rato estuvo ahí? no, no estaba se había oreado ya, se había oreado y después te va y vuelve va camino de vuelta a la hueá a la pieza no pude salir y ahí tuviste que esconderlo solté la hueá en el suelo ¿dónde estaba nomás? y le tuve que patear pa' abajo de la cama hueona ah, no te hueona a patapelar pateé el surullo pa' abajo de la cama y estábamos ahí conversando un rato por la mierda dijo hay uno de los raros y entraban las moscas por el termopanel no sabían cómo pero entraban hay uno de los raros y le digo ay, ¿qué voy a hacer? hueona y escuchaba que me decían mamá mamá el surullo me estaba reconociendo mamá estoy aquí tenía hambre estaba viéndote quería papá la hueá es que aproveché un momento en que el prete se fue al baño agarré el surullo en las toallitas y lo metí entre mi mochila ay, qué cochila esta culiada pero, ¿qué hubieras hecho tú? yo lo hubiese ido a matar al baño pero si no alcanzaba no, pero es que yo soy menos pudorosa te van a pillar con el surullo así y eso está en la pieza ante la duda prefiero seguirlo escondiendo sí, entiendo no podía andar asumiendo que ese era mi surullo si no era tuyo que jefe no metí entre la mochila y bajé pero, ya también aquí estaba pensando ¿cómo no puedo reconocer si me pasara? estaba pensando ¿cómo puedo reconocer si es mío o no es mío? porque igual son todos muy parecidos una mamá siempre sabe una mamá siempre sabe lo que tiene hueona te lo juro pasé la peor vergüenza de mi vida por haber tenido sexo desenfrenado después lo bajé el primer basurero que pille lo boté ahí me acordé de cuando yo me escapé por la ventana con ese guacho y tuve que botar los condones de los basureros y hueona fuera hueveos pasé la tremenda vergüenza por haberme las dado de sexo desenfrenado de disfrutar sin culpa siento que toda mi culpa se actualizó en la forma de ese coliforme que estaba ya pero ¿tú crees que como que retrocediste en la culpa? ¿que hubo más culpa ahora? ¿o que ya lo mismo y que después de este episodio podés creer que yo tengo que dar cara ahora si yo ahora me voy ahora siete de la tarde estamos terminando de grabar me voy a mi casa y tengo que tenés que dar cara ojalá que no me diga nada como ahí pero amiga resuelve no 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 pero resuélvelo anda con el lavado de nuevo entonces no puedes haber sido apunta lo borro ya no puede haber sido tú pero pasa una tremenda vergüenza y mi recomendación es que sí hay que estar un poco más preparado y también por otro lado la eventualidad es paz en la guapa pero pasa una vergüenza muy grande pasa una vergüenza muy grande no sé después de esto cómo voy a poder volver a tener intimidad pero se los vamos a contar en un nuevo capítulo de este podcast favorito hueona hueona me acompañó el sol de la huerta la reina de la chacra la emperatriz de la sequía el sultán del potrero conocido en todas las redes como el la huilo me acompaña como todas las hermanísimas mi hermanísima se despide la maría fernando también conocida como jorge castro de la barra en el mundo del instagram como te quiero como te adoro chao 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 adiós chao ¡Gracias!